Con una inversión arriba de los 12 millones de lempiraje este lunes, el gobierno se entra a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte de la SIC, comenzó el delegado y construcción de más de 400 metros de borda de contención de Río Papaloteca en el municipio de Jutiapa, Atlántida. La comunidad, nosotros estamos supervisando de que verdaderamente la empresa que fue contratada para realizar el trabajo, verdaderamente haga el trabajo. Esos son los papeles que nosotros vamos a hacer y de igual manera, si el trabajo no se hace como tal y simplemente solo vienen así para hacer la fachada, vamos a seguir denunciando hasta que se nos escuche. ¿Desde cuándo no se ha tenido una intervención del gobierno así como esta que se va a realizar en este momento? Yo creo que más de 20 años, ya más de 20 años la comunidad fue olvidada, pues incluso nosotros hemos hecho mención de que Nueva Armenia en su tiempo fue un municipio y era una de las comunidades que era más peleada, más codiciada. Asimismo, los trabajos de la construcción de la borda de protección se realizan en dos zonas que fueron identificadas por las actividades de la municipalidad, la SIC y la empresa responsable del proyecto, donde se espera que esté finalizada la obra en las próximas semanas. En este primer tramo que ustedes miran aquí a su mano derecha, vamos a hacer 250 metros lineales de borda y aguas arriba vamos a hacer otros 100 metros lineales más de borda, aparte de los trabajos dragados, canalización, vamos a hacer un mejoramiento de la calzada. ¿Qué tipo de maquinaria están utilizando? Ahorita, como ustedes pudieron observar, trajimos dos excavadoras y un tractor, tenemos estipulados tres, cuatro excavadoras más y por lo menos unos dos tractores más, aparte patrón, vibro, tanques de agua y una cierta cantidad de volquetas. Dicho proyecto de mitigación era un clamor por las actividades de la alcaldía, productores de palma de aceite africana y pobladores de la comunidad de Nueva Armenia, quienes están a la espera que el gobierno les apruebe la colocación de los aviones en su segunda parte. Hay autoridades por tomarnos en cuenta en el municipio de Jutiapa y hoy pues se está haciendo lo que es el tragado, el tragado de la barra vieja que se va a hacer también y esto es para solventar un poco el caudal de agua que llega a la comunidad de Nueva Armenia. Una comunidad que ha deseado mucho va al desarrollo para tener más turismo y si logramos tener la borda reforzada y la carretera bien arreglada creo que eso incrementa el tener más ingresos en la comunidad de Nueva Armenia porque tiene más visitantes. Señor alcalde, para tener noticias, les informo, seguí en cámaras, Ronald Hernández.